Música Maquilla y a granel usaban al diario y vendían la piel A precio caro de las ocho a las diez en una esquina que eran juventud y piel Era rosa y espina y se llamaba, no sé, jamás lo supe, nunca le pregunté Nunca discurso de su tiempo y su fiel, era un mocoso y tan solo le miré Hermoso, pienso y era un pajarillo, de barça a un balcón, de plaza en plaza Vendé la obra de amor, ofrecedora, para el mejor postón, no sé, no nada Cinco inviernos pasaron y allí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel y aún temía la rosa de su piel Más grande que la esquina sonreía pasar de los milones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces se va, lleva a la empresa y canta su canción Tras de las retas llega un pajarillo, de blanca sala, de barcón en balcón, de plaza en plaza Vendedora de amor, ofrecedora, para el mejor postón, no sé, no nada Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella esquina una cosa no sé yo ¿Dónde sería su llamar? No sé Y sonreía y era un pajarillo De blanca sala De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor, ofrecedora, para el mejor postón Y sonreía y era un pajarillo De blanca sala De balcón en balcón De blanca sala Vendedora de amor, ofrecedora, para el mejor postón Y sonreía y era un pajarillo Del bate sala de balcón en balcón De blanca salsa Vendedora de amor, ofrecedora, para el mejor postón Y sonreía y era un pajarillo Y sonreía y era un pajarillo